¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Que se lo vio la manda! ¿Escuchas? ¡Un lino! ¡Ahhh! 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 Ya estamos por Alcorcón, estamos buscando lo que es la plaza, que llevo años sin venir. A ver si le encontramos el anfiteatro. ¡Wow! ¡Qué bordillito ahí, no? A ver. Ya, pero se cae en arena. Bueno. Pero mola para hacerlo. ¡Hostia! ¡Con huele a morir sepérico! ¡Diablo! Nos van a bombardear, los bombarderos. Eh... Como en Alemania 1945. Tiene que ser por ahí. ¿Vamos? Yo creo que ya lo hemos encontrado chicos, vamos a ver si llegamos. Ahora nos vemos. YEEEOW! No, no, no. ¡Diablo! No! No, no, no... No! No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! ¡Escuchad como uno hace el truco que es la tabla del otro! Hacía un poco que cayese en el otro. ¡Bien! 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 ¡No tengo la patrita, eh! ¡Me cago en la mano! ¡Bien! ¡Vamos ya! Si señor Si señor Que puto canteo No te cruces bro Es que si no Dale Dale Marco Bastante poco pasa con los ¡Dios! 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 ¡Ja! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! . . . . . Estoy deseando que lo pecan Que conmemorado ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, el tiempo! ¡No! ¡Más calorino! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Corta! ¡Corta! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ha partido! ¡Ha partido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cero es mía! ¡Ahhh! ¡Mira! 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 ¡Otra vez! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ampas! ¡T Exactly! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Ya nos vamos para casas, ha estado guapísimo! Su youth todavía sigue, pero, nosotros ya nos vamos, hace muchísimos calor. y nada chavales espero que os haya mudado el vídeo, suscribirse e iremos a más competiciones a ver más skate plazas, le damos, yo no he patinado mucho, patino un poquillo, eché unos truquitos, pero no los he grabado, así que nada, ponle por aquí un clic, ponle un like hecho en un bordito con bajada, y nada chavales, le damos, hasta luego, bye! ¡suscríbete! Gracias por ver el video.